¿Cómo están? Creo que hoy los niños no han desayunado. ¿Cómo están? Ahí ya les escuché un poquito más. Les voy a contar una historia. Hace una semana comenzó un sueño, una meta, por hacer que esta nueva era sea inolvidable. Fue cuando Martina, nuestra candidata a presidente por la lista B, me pidió ser parte de este gran sueño. Y yo sin mucho pensarlo dije que sí. El inicio fue un poco oscuro. No recibimos apoyo. Fue un camino difícil. Pero la visión que Martina y yo compartíamos por trabajar por nuestro colegio y hacer algo bueno, no nos detuvo. Por hacer que esta primera promoción que tiene la UECIL y porque las demás sean así, hizo que busquemos un gran equipo de trabajo que hoy tengo el honor de presentarles. Mis amigos y amigos de la lista B. Nuestro candidato tesorero es José Bonifaz. José Bonifaz tiene 11 años, está en séptimo año de educación básica. José es deportista, una persona muy disciplinada. Sin embargo, también es un niño muy curioso, que le encanta investigar. José es un niño que busca el bienestar de todas y todas y es por eso que es nuestro candidato como tesorero. Nuestra candidata secretaria es Camila Salazar. Un aplauso para ella. Camila tiene 13 años y está en noveno. Camila se ha involucrado anteriormente en la política de nuestra institución y este año fue presidenta del Consejo Estudiantil. Es una excelente estudiante, muy responsable y sobre todo empática con cada uno de ustedes. Ella piensa por ustedes y para ustedes. Nuestro vicepresidente es Andrés Infasti. Él tiene 17 años, está en tercera de bachillerato. Andrés es un gran deportista, un amigo noble, real, una persona muy determinada y sobre todo con pasión en lo que hace y en lo que cree. Y finalmente nuestra presidenta, Martina Zúñiga. Martina tiene 17 años. Es una persona muy amable y respetuosa. Martina es una gran emprendedora. Desde pequeña ha trabajado duro por ella, por su familia y ahora lo quiere hacer por ustedes, Ignacianos. Se escucha bien. Niños, ¿cómo están el día de hoy? ¡Bien! ¡No les escucho! ¿Cómo están hoy? ¡Bien! Verán, nosotros nos sentimos un poco tristes por lo ocurrido en los días anteriores. Tenemos ojos de tristeza e indignación por lo ocurrido el día de ayer. Saben bien que nuestra campaña fue el día lunes. Nosotros pensábamos en hacerle algo gratuito.